Son bellas canciones, que hablan de amor, una vez más, la dulce enamorada de tu corazón, sí, ella es María Pizarre, que bonita, que bonita, y gracias a él son producciones internacionales Solo estoy tomando, en una cantina, una cervecita, por un falso amor Tomaré bebé, ella está conmigo, porque me ha dejado, él nunca me ha amado Tomaré bebé, ella está conmigo, porque me ha dejado, él nunca me ha amado Porque quererte es mi verdad, porque amarte es mi delito, vale la pena morir de amor, en esta copita tomaré veneno Amiga María, por favor, en mi delito no Mejor brindemos, una cervecita, por tus éxitos y tus triunfos Solo estoy tomando, en una cantina, una cervecita, por un falso amor Tomaré bebé, ella está conmigo, porque me ha dejado, él nunca me ha amado Tomaré bebé, ella está conmigo, porque me ha dejado, él nunca me ha amado ¡Ay, corazoncito enamorado! Voy a matarme para vida, ese mal hombre me dañó Así mis penas acabarán, y en mi culpa llorarán ¡Buenas visita! Voy a matarme para vida, ese mal hombre me dañó Así mis penas acabarán, y en mi culpa llorarán Para que lo goces, mamita linda, justina de hoy Goza la vida, vive la vida, y la vida es una sola ¡Esto sí! Tienes toda la razón, María Sí o no, Franca, y Justina Isidro Palma ¡Nos vamos a Santiago de Aco! ¡Arriba Carvás! ¡A la vida! Y en Pantamarca, un abrazo muy especial para el señor Víctor León Y la señora Torta Castillo ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Salud! Y ahora vamos a ver cómo se zapatea con los migrantes de este amor A ti, a ti, a ti me gusta a ti Y a ti como te gusta María Bizarre Mírame, mírame, mírame como me gusta A ti, sí Siempre contigo Nelson Producciones Internacionales ¡Lufre Prado!